¡Venga, Rulo! Prieta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, seis, dale, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, siete, dale, siete, uno, hacia atrás, súbelo, si puedes, tres, cinco, seis, siete, uno, uno, dale, sí, dale, sí, dale, sí, dale, sí, dale, ¡Bien! ¡Cáiganle, vénganse! ¡Cáiganle, papi! ¡Cáiganle, Mayra del mamado! ¡Aquí estamos, ¿sabes? ¡Con todo! ¡Cuántos años tiene, Rulo! ¡48 años, papi! ¡Aquí ando echando desmadre con la banda! ¡Cáiganle, vamos! ¡Cáiganle, vamos! ¡Cáiganle, vamos!